¡Suscríbete al canal! 14-15 por bando, tanto en ataque como en defensa Y creo que voy a meterme a revivir operadores gracias a los comentarios y me gustas Como ya sabéis, en su momento puse una regla y era que por cada 150 likes era una vida extra Y por cada 50 comentarios, otra vida extra En este capítulo decía que tenía para poder revivir unos 49 operadores Yo decía, igual está demasiado roto, está demasiado cheto Pero he estado leyendo bastantes comentarios Aún me quedo todavía por leer bastantes, ¿vale? Y contestar a mucha gente y tal Y en principio voy a revivir a estos 49 operadores o todos estos operadores ya como tal ¿Vale? Mi idea era, ¿vale? Es demasiado o tal, no sé qué Y al final, en resumen, la gente lo que quiere es que la serie dure más tiempo Y digo, pues queremos que dure más tiempo, pues obviamente vamos a hacer esto Tened en cuenta que esto no va a volver a hacerlo Porque obviamente ya no se pueden dar de nuevo otros 2.500 me gustas Como si no en el primer capítulo, ¿vale? En el momento que yo contabilice todo esto, pues ya no podré hacerlo, ¿vale? Así que en este caso, como veis, he estado sumando los últimos 8 capítulos Han sido 1.160 comentarios, que así serían 23 vidas Y 8.211 me gusta, que serían otras 32 vidas Es decir, serían un total de 55 vidas extras, ¿vale? 55 vidas extras, las que puedo dar ahora Otra cosa, muchísimas gracias a, en este caso, Folkin, ¿vale? Porque Folkin me hizo esta aplicación para literalmente yo tener un conteo de la gente que tengo viva para jugar en ese momento ¿Vale? Por ejemplo Vamos a desmarcar aquí a todo el mundo Que muere Smoke, por ejemplo, para aquí, pumba Y Smoke está muerto, ¿vale? Y ya así, en mitad de la ronda o antes de que vaya a elegir personaje Me vengo aquí y digo, ¿vale? ¿Con qué personaje puedo jugar? Vale, puedo jugar con todos estos Como está en orden, creo que es bastante más sencillo que así, ¿vale? Que de esta manera, porque es bastante más lioso, la verdad Pero bueno, pero todo, bastante más gente Bueno, alguna que otra persona también me comentó de hacerme una aplicación, un programa justo para esto Y dije que no hace falta Y a Folkin, bueno, ya me lo hizo Así que, oye, voy a utilizarlo, gracias Bueno, lo he dicho, gracias por ayudarme Así que, gente, voy a meter estas 55 vidas, ¿vale? Tenéis esto por aquí, ¿vale? Voy a meter estas 55 vidas por aquí Obviamente, las personas que ya han muerto 3 veces y han sido revividas 3 veces Están muertas para siempre, ¿vale? Montaña no se puede Flores no se puede Guardias no se puede Así que ahora sí que sí Amigos, una pequeña pausa Y ahora meted aquí estas 55 vidas, ¿vale? Vale, gente Acabo de gastar, literalmente, de las 55 vidas He gastado 43 Al principio iba como 1 a 1 y tal Luego me he dado cuenta, digo que, literalmente Puedo salvar absolutamente a todo el mundo Menos a los que están muertos, obviamente Y me sobran vidas Me sobran 12 vidas Y claro, con esto me va a poco a pensar Si ahora mismo tengo prácticamente a todo el mundo revivido ¿Vale? Porque prácticamente está todo el mundo revivido Exceptuando 1, 2, 3, 4 personas Si yo ahora mismo esto me da para otros 8 o 9 capítulos Esto quiere decir que voy a poder revivir a absolutamente todo el mundo en 8 capítulos Porque por esa regla de 3 Si en 8 o 9 capítulos hemos revivido prácticamente a todos En otros 8 o 9 podremos hacer lo mismo No sé Ya veré qué hacer con esto Creo que... Ya veré qué hacer La verdad ya veré qué hacer Pero bueno, de momento está todo el mundo vivo Así que... Pequeña pausa para ponerle y actualizar esto por aquí Todo listo Warden en defensa no puedo utilizarlo más Y en ataque ni Zacher ni Montaña ni Flores Todos los demás pueden ser elegidos Por esto he pensado en este tiempo que he estado utilizando esto Que lo que voy a hacer Como ya sabéis hay una regla que dice que Cada 250 likes una vida extra Y cada 50 comentarios otra vida extra Lo que voy a hacer a partir de ahora ¿Vale? Una vez que ya he hecho esto ¿Vale? Esas 12 vidas como tal se pierden ¿Vale? Vamos a decir que se pierden ¿Vale? Porque de hecho se pierden Y a partir de ahora los comentarios Van a ser más complicados Es decir, para tener una vida extra Igual hay que meter 100 comentarios ¿Vale? 100 comentarios Y para tener una vida extra Hay que meter 500 likes ¿Vale? Va a ser el doble de difícil Para que en este caso no ocurra esto Y que pues eso De aquí a cosa de un mes La serie acabe Porque si no me puedo pegar Cuatro meses con esto No va nunca Pero bueno es que sí ¡Vamos! ¡A empezar! ¡Con Rank Espermadet! Así que venga Lo he dicho Es que creo que es lo mejor Es lo mejor que podemos hacer Que cada vez que queramos Revivir operadores Gracias a likes y comentarios Que obviamente sea más complicado Obviamente tampoco puedo decir Vale Ya no se puede revivir más operadores Con los likes y comentarios No porque al final También es una forma que tengo yo De gente de que sigáis apoyando la serie ¿Vale? Porque gracias Para la gente que no lo sepa Gracias a esos likes Gracias a esos comentarios Gracias a compartir y tal La serie se apoya más Y al apoyarse más Lo que hace es que Youtube te la recomienda más ¿Vale? Por eso ahí Podéis echar un vistazo atrás La verdad Los vídeos más vistos como tal Son al final los que más likes tienen Diréis Ya que no me lo Tiene sentido Porque a más gente lo vea Más likes dan Sí pero no Porque al final Gracias a que tú le das Aunque al final se dan muchos likes Youtube te lo recomienda más Al recomendarlo más Si hay más visitas Y etc y etc ¿Vale? Pero bueno Vamos a ver lo que tardamos aquí Por cierto No voy a actualizar el tema de las tarjetas La verdad Porque De momento creo que no hace falta La verdad Es que es muy lioso Verlo así Porque digo Vale Y ahora tengo que volver a meter Todo y tal Es mucho tiempo perdido La verdad Prefiero verlo así Cuando queramos hacer un conteo De operadores que están vivos Enseño el like ¿Vale? Operadores que puedo utilizar Para el siguiente capítulo Pues lo enseño directamente ¿Vale? Venga Lo bueno Lo bueno Lo bueno es que están prácticamente Todos los operadores vivos Exceptuando Como ya he dicho Dos o tres operadores Todos prácticamente vivos Y eso es una muy buena señal Podemos jugar algo más libre Con cualquier operador y tal La verdad Eso me gusta Lo dicho Igual para la tercera temporada Subo un poquito más ¿Vale? Un poquito más Los likes y los comentarios Para que sea algo más difícil Al ponerme a contar esto He dicho 55 vidas Tío Muchas de las Muchas de las La verdad Muchas de las Pero bueno Vamos ¿Vale amigos? Lo bueno es que podemos jugar Con casi cualquier operador Lástima que A ver Esto realmente no puede durar Para siempre Porque si os dais cuenta Al final Después de tres bits De un operador Ese operador ya no puede ser utilizado más ¿Vale? O sea No podría durar para siempre Como tal Pero sí que sería más Más factible ¿Vale? Pero bueno Como he dicho Vamos probando Vamos testeando siempre Esto que es con su lado En ataque Un Thatcher Venga va Si queréis un Thatcher Lo he dicho Al final voy testeando Y al igual que en una Temporada Tengo dos reglas En la siguiente temporada Tengo cuatro reglas ¿Vale? Y en la tercera Pues otras Dos más ¿Vale? Vamos sumándole poquito a poco Para que obviamente Cada temporada O al menos esa es media ¿Vale? Vamos sumándole más reglas Cada temporada Para que Cada temporada sea distinto ¿Vale? Para que no sea igual a la anterior ¿Vale? Creo que es lo mejor Me dijiste Escaramelo Cuando por ejemplo Vayas a Dice Deberían darte O sea deberías darte vidas extras Cada vez que ganas una ronda Es decir Por ejemplo Que no cuente lo mismo Que te hagas un 1 para 5 A que te hagas un 1 para 1 Y difuses Por ejemplo ¿Vale? Porque al final cuenta Dice Que te sumes una kill Por cada uno que matas En esa ronda Tal y cual En caso de que te De que te hagas la ronda Digo Bueno no sé La verdad Lo pensaré para así de temporada La verdad De momento en esta temporada Vamos a quedarlo tal cual está así Vale ¿Cuál cogimos por aquí? Podríamos coger Van a estar arriba del todo Por ejemplo Una pregunta Que ya la responderé Para ser bueno Una persona me dijo Caramelo ¿Cómo sabes Dónde va a ir la gente En el nido de bombas? Dice ¿Cómo sabes dónde Dónde van a estar y tal? ¿Haces algún tipo de aplicación? No ¿Vale? Al final esto es Literalmente Es por Román Garosol A ver si podemos Vamos a intentar hacer un plan Al final literalmente Esto es Por experiencia ¿Vale? O sea Al final Los defensores Tienes que pensar como ellos Tienes que pensar en ¿Cuál es la defensa más sencilla Que podemos hacer? Vale Esta ¿Dónde van a estar entonces? Aquí ¿Vale? O sea Ahora mismo La más fácil La defensa más fácil Es arriba del todo ¿Vale? Después sería bajo del todo Si ellos Después de dos rondas Siguen perdiendo Defendiendo ahí arriba Lo que van a hacer es cambiar Es bastante lógico ¿Vale? Que al final Después de estar jugando Durante dos rondas seguidas Y perder esas dos rondas seguidas En defensa No vas a volver a coger otra vez ¿Vale? Lo que vas a hacer es cambiar de posición ¿Vale? Vamos a quitar la música Ahí está ¿Vale? A ver No están aquí De hecho No es que se adivino Es que Bueno Es lógica Es un guamai Pues creo que podemos entrar aquí bien ¿Eh? Tengo bien el sonido Está muy bajito No sé si está bajito Vamos a ir así mientras Vale Vamos a elegir Por aquí Estamos estupendo Vamos a intentar hacer un fast plant Vamos a decir sobre aquí Fast plant Fast plant Vale Vamos al día amigos Al tron Es que tampoco me gustaría Que la serie durara Los tres meses Es que es una temporada ¿Sabes? Un mes y medio Tal Pues sí Más tiempo me parece ya excesivo Hostia No te he matado de milagro Tío Qué puto salvaje Tú Con mi plant Planting Vale Tengo un puntito ahí Eso Muy buena Hay que abrir yo Hay que abrir yo Hay que abrir yo Está ahí Está ahí Thanks Hay que abrir yo Hostia Vale Estamos liados Qué cagada Qué cagada Qué cagada Qué cagada Qué cagada Qué cagada Mira que ha sido bien Pero ha sido una cagada enorme Tío Tiene que matarlo No voy a engañar No voy a engañar Se ha quedado Literalmente Un tic De perder Porque lo he matado He escuchado dos Cuando me empecé a subir A pegar el tercero No hemos quedado a cero Como a tú Fue muerto Porque bueno He muerto Vale Ha sido bastante buena Falla aquí de los compañeros No strike No worry No hay problema Gente Vamos a apuntar por aquí Que ha muerto Jink Hemos plantado Vale Más uno Por plantar Al menos Oye Por si ya es una vida extra Vamos a ir con una Twitch Ah mira Por ejemplo Ahora ¿Dónde van a estar esta gente? Van a estar abajo del todo Vale Porque es defensa más fácil Quitando la primera Vale Más uno por plantar Venga Tío Me está tirando el cable Este todo el rato Ha sido buena gente Ha sido buen intento Ahora ha sido buen intento De hecho ha sido perfecto Ha fallado la ejecución Vale Si en lugar de haber estado Yo aquí abajo Hubiera estado arriba Que de hecho lo he pensado Hubiera sido más sencillo La verdad Porque al final Yo desde aquí Solamente puedo descubrir Este lado Y este en caso de salir Le podrían haber salido Desde aquí Y no hubiera podido hacer nada Vale Le hubieran salido desde aquí Y no hubiera podido hacer Absolutamente nada Vale Pero bueno ¿Qué van a coger exactamente Esta gente? ¿Tienen para inhibir? No Vamos a coger un Cermet A ver si tienen algo Para inhibir o algo Antes no lo tenían Vale No tienen nada Perfecto Menos mal Hemos hecho un buen cambio Al final Lo he dicho Fail aquí De planta Vale O sea El planta ha sido muy bien Han hiberto algo No sé No sé Vale Ha sido justamente Asha Ha sido Asha la que ha roto Vale Aquí han abierto arriba Han disparado aquí ¿Tienen granadas? Sí No hace cuatros Vale Puedo abrir tranquilamente Aunque me tienen granadas de impacto No debería llegar ahí No hay secuelos tampoco O sea No puede hacer nada Han disparado ahí arriba Pues no sé muy bien por qué Vale Aquí lo que vamos a intentar Ah pues sí que tengo Bueno claro Ganar el paso sí que tiene Claro Sigue marcando de este Vale Vamos a ver ¿Qué podemos hacer aquí? Aquí van a estar obviamente No hay nada No hay nada No hay nada Es un hielo Yellow stairs Es un hielo Es un hielo Dark and hallway I'm going to you Maverick Go 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 It's clear One pin four I'm going to you Go go Maverick Tío Tiene de la vida Pudo Maverick Nah Maverick más lento Que mis cojones Tío Que se queda aquí Le he hecho Maverick más lento Que mis cojones Tenemos que rotar Por aquí Tiene que estar viniendo Este de pauca arriba ¿Puedes levantar? ¿Una conmigo? Solo uno dentro Solo uno dentro Biggeros en piano Tío Se pone aquí el tío No Esta gente es muy mala Lo siento mucho Es muy mala Muy 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 mala No report Bigger Come on No No report video You are playing so bad Dice No report vigil Report vigil Tu estirpe La verdad No critiquemos Lo Lo bueno hecho De los jugadores No, no, no He's not cheating You are playing so bad Es que Es que lleva No lleva nada Tío Eres Eres una basura Coño Es el Maverick Ya No This game Dice No, es que todo el mundo Está cheteando en este juego Joder Pero no en esta partida Tío No Es que como Es que lo que dije ayer En el Road to Champions Tío Lo he dicho O sea Una cosa Me quito la montaña Lo siento Ahora lo quito Una cosa es Que haya muchos cheaters En este juego Muchos tramposos Los hay perfectamente Y otra es que cada vez Que alguien te mate Porque sí Porque eres muy malo Digas que es hacker ¿Por qué? ¿Has visto algo que haya hecho raro? No, me ha matado Porque soy mejor Y porque como en este juego Hay mucho hacker Pues hay mucho hacker Y ya está Y esta gente Está haciendo trapas No me toquéis los cojones La verdad No me toquéis los cojones Es lo que detesto de la gente Del ser humano La mediocridad Tío Qué barbaridad No, es que Es hacker ¿Por qué me ha matado? Me encanta Pesadilla, tío Pesadilla Me voy a coger una IQ Me voy a quitar la IQ Lo he dicho Odio la mediocridad En ese aspecto O sea No que odie la mediocridad Porque al final Oye Pues no pasa nada Odio que la gente No quiera salir de ahí Y esté a gusto ahí Es como No, no Quiero ser mediocre Y lo que sea mejor que yo Se critica No Lo siento No, la verdad Jamás La verdad Jamás Mira que sabéis Que una persona Iba a estar viniendo Para mí He hecho ese Ese prefer como tal Digo, a ver si ahí Suena la campana Para que el tío Se dé cuenta De que lo estoy buscando O de que sé Que está por ahí Y tal Pero nada Sabes Por ejemplo Al buscar ahí A Sasolix No tiene mucho sentido Porque no tiene prácticamente Ningún tipo de ayuda Vale Me quiero ir para allá Vamos a meter Quiero meter aquí Las trampas No voy a meterlas aquí Y aquí en amarillas No voy a meter las amarillas No, vamos a aguantar un poquito Que duda Que alguien vaya a salvar aquí ¿Sabéis? Vale Vamos a romper esta ventana ¿Cómo lo sabía tú? Menos mal tú ¿Cómo lo sabía? Lo he dicho Es la única ventana Por la que me puede llegar A salir alguien ¿Sabes? Por las otras Frame read on A Es un pin Pin 4 No sé No sé No sé ¿Dónde está la ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Estoy viendo aquí Es un piano Bueno, en piano ¿Ves? ¿Ves? Oh play Muy bien amigos Muy bien, muy bien Muy bien Y lo que le pasa A esta gente Lo he dicho Como al final Ellos dicen algo No, no Es que todo el mundo Todo el mundo es hacker Todo el mundo es un trasposo Todo el mundo no sé qué Perfecto, vale Sí Pero no en esta partida ¿Vale? O sea, al menos No hay nada demostrado De que ese tío lleve algo No, vale No Y como nadie le dice nunca A la gente Cuando se equivoca Pues lo que pasa Es que siguen diciendo Esa mierda que dicen A esa persona En lugar de decir algo En otra partida Primero intentará asegurarse ¿Vale? Y no soltar la primera tontería Que se le ocurrió por la cabeza Vale, lo siento Es que me pone muy nervioso Estas mierdas, tío Venga, va Uno, dos Y mira que es una pena Porque hemos demostrado Bastante Bastante La verdad hemos demostrado Ser bastante mejores Que el otro equipo Pero, bueno Al final Ineficiencia Vamos a decirlo así ¿Vale? Del equipo De las partidas Y todo esto Pero bueno Venga, va Lo he dicho O sea, de las tres ventanas La única por la que me puede Llegar a acelerar alguien Realmente es la de Donde la he puesto Y lo he dicho ¿Cómo se veía eso? Al final creo que es experiencia ¿No? Por la de abajo Es que nadie va a estar Repeleando en ese lugar De ahí, ¿sabes? Nadie te va a tener Que salir por amarillas ¿Sabes? Vale Vamos a poner esto Por aquí Y por la ventana Por la que está picando El tío Es muy raro Que te ponga a pique Alguien ahí No sé Es rarísimo Al final este juego Es experiencia Y es Pues obviamente Eso es experiencia Tío Experiencia Y saber Corregir errores En ese aspecto Vamos a ponerlo Yo creo que aquí Van a intentar A ver Y pueden que intenten Lo mismo que nosotros Estoy No hemos reforzado nada Tío Guys, please Reinforce Reinforce the walls Esto habrá que reforzarlo Bueno, estamos a abrirlo Este se refuerza O demás no Vale Bueno Pues hay ocho Bueno, ahora sí hay refuerzos activos Vale, menos Si que han reforzado eso No estoy muy seguro De la suerte De la envidia Está aquí Vale No sé si va a llegar A pillar eso Vale ¿Quién ha muerto? Una as por ayer Igual puede haber Una persona me llame En ventana aquí Esto me gustaría Reforzarlo Vale, esa es la Noma Si está ahí Noma No debería haber aquí Necesito reforzarme este Más que nada Para intentar jugar yo aquí Algo más safe Vale Ok Vale Vale, eso Se supone que eso Es librería para él Bueno, vale Te lo compro, va Te compro O culpo Como animal de compañía Con permiso Tengo aquí A la izquierda A la izquierda Metida A la derecha Spiral Se ha muerto Az no va a tener el Sedax Es complicado Lo he dicho He pillado la Az Porque Az sé que no va a tener Sedax El Sedax lo tenía La persona que estaba por aquí Seguramente la Gridlock No, este equipo Es muy malo Lo siento mucho Este equipo No vale un duro Pero literalmente no vale un duro Este tengo el juego muy bajo Eh Segundito Vale Este juego O sea, este equipo Es bastante malo Tío Bastante malo Mi error Mi error igual Por no irme a beber Coca-Cola Ahí, ¿no? Pero bueno Lo siento mucho Perdón por beber Tenía tres Bueno, aquí tenemos Alimi Podemos jugar un Bandit aquí Un Bandit Trig Van a ir ellos arriba No me gustaría quedarme dentro En puntos, la verdad Ela está viva No me parece una Ela Pillamos una Zorn Vamos a pillar una Zorn Va Vamos a pillar una Zorn Lo he dicho Ya cambiaré las cartitas estas Vale, es que al final Tiene que cambiarlas todas Y era un coñazo La verdad Aquí Lo he dicho Si no hubiera bebido Coca-Cola Hubiera podido tomar esa posición Que acababan de perder los compañeros Pero lo he dicho Es que eran Eran tres personas allí Ha muerto todas Bueno, vale Luego otra por la zona amarilla Se ha muerto Vale ¿Qué querés que haga, sabes? No sé Claro Tiki, 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 tiki Tiki, tiki, tiki Aunque aquí no Vamos a meterlo aquí Para que este tío Vaya a meter esta aquí Pam, pam Podríamos que nosotras Incluso en amarilla Ay, mi idea era quedarme arriba Buf, esto es un desastre Eso sí, pues Eso es un maldito desastre Es que no sé Voy a quedarme arriba Voy a quedarme arriba Voy a quedarme arriba Uno, tres Lo mejor aquí ya sabéis Es perder esta partida Y no esperar a perder más Eh ¿Vale, está lista? Está aquí metido la esquina Está aquí tiki Pero se la jugó mucho ¿No? ¿Sí? Me están comiéndose la gente Voy a recargar Voy a recargar ¿Un piano? ¿Un piano? ¿Un full alivio? Se va a morir Estamos dos amigos Estamos, ver y los Van llegando a morir Vamos a ver Tengo ahora mismo Una persona en piano ¿Juego en un piano? Bueno, un piano ¿Es comiéndose un hielo? Un bueno en bridge Faltan 15 segundos Eso es trampilla, ¿no? Es un hielo, hielo, hielo Un come in hielo Vale, estaba aquí, ¿verdad? Han alcanzado el límite de tiempo Sí, vale Buenas más Vale Doe las infos perfectas, ¿eh? One on bridge And one on yellow Bueno, one on bridge And one on hatch In coming De hecho, digo Bridge ha muerto He hecho Last on Last coming yellow Es el último camino En camino a amarillas Vale Mismo sitio Magico una thorn Thorn Vale, ha sido alguna Nada, ¿no? Podría haber dejado Incluso que plantara Sí, pero bueno En un 1, 3 y tal No me fío, ¿eh? La verdad Aunque puedo hacer eso Perfectamente, ¿eh? Quedar uno para uno Esperar que plante Que plante el notar Lo mato y defuso Vida extra, ¿sí? La verdad Vale Venga, vamos Lo he hecho El equipo tiene que espabilar bien, ¿eh? Es que no hace nada En condiciones, tío Hostia, lo malo es que no tengo Yo absolutamente nada para Eh... Para acá Vale No podemos abrir nada Y el... El... ¡Reporte pichil! El que tiene que abrir las rotaciones Mira dónde ha ido Mi pana El que tiene que abrir las rotaciones ¿Dónde ha ido? A saber, mi pana A saber Voy a quedarme yo en la posición de... De oficinas Y vamos viendo ¿Vale? Vamos a ir viendo Me voy a quedar Una como tal Voy a meter este aquí Aunque sea para saber Que alguien viene por acá Incluso por las escaleras Vamos a meter esta escalera, ¿sí? Para saber que aquí viene Mira, el lecho en mitad de la escalera Uno en el otro, tío Pero bueno Así va todo Hostia, tú Igual lo que han hecho Nada Van a repelear aquí ¿Rappel en office? Sí, sí Tiene que tener que ir ¿Y are with me en office? Me van a cortar aquí también ¿Dónde está aquí dentro? ¿Son office? Una disparada Le da la cabeza Eso no es cabeza ni para el zoom Me cero Esa vida no es de abrirle Le pega la cabeza Está lento, es gente Pero nada Estoy hablando de los putos anormales estos Que no tienen ni... En fin Lo siento mucho No tengo que dar más información Si no se enteran Han hecho absolutamente algo para... Ah, es que ven cerrados entre bombas Que putos anormales Wow O sea, que han cerrado entre bombas, tío Give info, maestro No, no, no Stop, stop Stop No tienes puto sentido, anormal Man, es que eres una basura, tío ¿Por qué me toca esta gentuza, tío? Ya es como infant One I'm sorry, I'm B.O.B. No, no, eso no es Tío, amigos No, es que están todos... ¿Por qué me toca estos mongolos aquí conmigo? No Esto suena normal, eh, la verdad Vaya puto basura de equipo ¿Y qué estoy jugando yo con esta gente, tío? Mira esta pistola Aguanta, aguanta ahí Nada Hostia, dos horas aquí, tío Llego, que son unos putos anormales, tío Vaya puto monger, tío Mira esto Vaya puto monger esto, digo Venga, va, pues otro muerto What the fuck, la verdad Thor muerta Guau Qué barbaridad, la verdad Es un XD en todas reglas No me pone... Si voy a poner XD es por mis santos cojones, hombre Qué basura equipo O sea, el maestro cerrando entre puntos Ya me contarás ¿Mala decisión mía de estar ahí? No Mala decisión ponerme a hablar con esta gente Pensando que esta gente va a saber algo De lo que le estoy diciendo Son una puta panda de amongolados, tío Qué barbaridad Vale, me bajan Yo creo que me bajan, eh Ah, no, me bajaron en el anterior Entonces nada Vale, bueno, en fin Mientras va con esto Mientras está buscando Vamos a ir al... Voy a ir actualizando todo esto, ¿vale? Para saber qué operadores tengo Puedo elegir y todo eso Vale, en ataque Fíjate con el buen plante que hemos metido Tal, vale Jhin, Thermite, muertos Vale, Jhin, Thermite, muertos Qué pena una Jhin aquí Haberla matado, la verdad Buen plante, todo increíble Lesión y Thor También al lobby Lesión y Thor De hecho, ya que estoy En el bicho este Thermite muerto Y Jhin muerta Y ahora Thor Thor, Thor, Thor Thor muerta Y... Lesión muerto Vale, ya tengo aquí los operadores Para ver cuál puedo Con cuál puedo jugar y todo eso Lo dicho O sea, si ya de primera se empieza Con el notas este Mira, por suerte El maestro de nuestro equipo Ahora está en otro lado Que es malísimo O sea, imagínate cerrar Entre bombas Escoria de jugador Entre tuyo, ¿vale? Es puta escoria, tío No, no quería un billa Vamos a tocar un billa ¿Qué tenemos? Vale Buflito, vale Defensa Ay, Dios mío Fíjate gente Entre jugar con gente mala Y jugar con hackers No sé con qué me quedo Entre tú y yo La verdad O sea, entre jugar con gente mala Aquí en Rackers Y jugar con hackers En el Road to Champion No sé con qué quedarme Qué bárbaro Qué bárbaro Qué bárbaro Qué locura, la verdad Qué locura Mira que, bueno Venía bastante contento Venía bastante motivado En ese aspecto, la verdad Vale Estamos en defensa En esta posición Vamos a ir con Vamos a ir primero arriba En cachimbas Me gustaría poder abrir Un Wamae Pillamos un Wamae Aunque un Gojo me mola Un Gojito me mola El alma creo que abre bastante bien Tenemos gradas de impacto Me parece Vamos a elegir un Gojo O sea, por cambiar de operadores ¿Vale? Vale, vamos a ver Tenemos esto Uf, claro Es que también me renta mucho Uf Lo siento Me quedo con Gojo Hello, guys Hello, hello Hello You are content creator Capcom Es que tiene How the hell Do you have 474 matches Played ¿Qué dice, loco? ¿Sabes por qué he dicho Que, por qué he preguntado Que ese es creador de contenido? Porque tiene algo Que solo se lo da Es creador de contenido De DR6 Porque eso de momento Se, o sea Se puede conseguir Sí, vale Esa carta de operador De Capcom Se puede conseguir Sí, pero no de momento No todavía ¿Sabéis? Vamos a poner uno aquí Y no tenemos para abrir También te digo Mamá Vale, y esta para acá Que se coma Todo esto de fuego Bien, nos quedamos Aquí en la azulez Mamá, quedan aquí en la azulez Aunque esta hay que abrirlo, tío Hay que abrir eso, ¿eh? Vale Esto hay que abrirlo No puede abrirlo nadie No Ah, vale Perfecto Andy Se cae Thank you Vale Y esto, perfecto Vamos a quedar Nosotros A ver Ya Vamos a quedar Nosotros aquí Sí Tengo todavía Ah, tengo uno más Vale, vale No, no sé dónde meterlo Mira, voy a aguantar Mientras, ¿vale? Es que no sé dónde meterlo O sea, no Estoy pensando Esto tiene que estar abierto Esto cerrado Abierto Esto Arrauni, arrauni Incluso aquí, ¿eh? Voy a meterlo Sí, voy a meter esto aquí Me has disparado tú Sí, lo ha sido, ¿eh? Ah, sí, no hay que matar A ver Me han tirado un pepito Eh, bueno Ok Le he dicho yo, por ejemplo Eso que le he dicho antes De lo del Capcom Eso lo tengo yo ya Pero porque Ubisoft me lo dio Para que lo enseñara Y no No se le preguntan Mucho único Esto lo he puesto Para cuando vendamos Esta posi Meter esto aquí Y tenemos aquí 20 segundillos, ¿sabes? Quería haber metido Una alarma aquí Pero no me han dejado Ay, qué bien tú Vale, bien Lo he dicho Tenemos aquí 20 segundos asegurados Con esta aquí Tenemos otros 20 Para que no pasen Me la he juguado ahí Mucho tiempo Me la he juguado ahí Me la he juguado ahí ¿Qué? ¿Qué? Roble ¿O hookah? ¿Sí, es que es un poco más atrás? ¿Qué? 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 Ah, sí, no, muchacho Ahora le preguntaré Lo he dicho Es que Una muchacha Que le dé contenido Puede ser Esta Tiene todo completo Ar-Content-Creator-Captain Bueno, esto lo vamos a matar Voy a decirse, ¿vale? Le preguntaré Le he dicho que se ha creado el contenido Es simplemente por curiosidad Imagina por el esto que tiene El viento completo Diré que sí 100% Y muchas gracias a darle contenido Pues literalmente hay pocas Titanium Rolo Creo que se llama No me hace ni caso Mi pana Que me da igual No quiero nada tuyo Me refiero Que no sirve por puta curiosidad Hombre Madre mía Cocina con este Hay que ver este ¿Ves? Es que esto rosa Es el que dan En los drops Que estoy dando yo Actualmente Yo ya lo tengo Porque me lo dio Ubisoft Por si he creado el contenido Y tal Y es lo que estoy dando A lo largo de todas estas semanas ¿Vale? Por eso tengo esa duda No queda contigo, eh Tranquila Tranquilita Vale, me voy a reventar Se me da el corte ¡Abrí mi guachín! Vale, puede abrirlo Me vi Le he dicho Cuanto más seguro Juegue todo esto Para no perder operadores Mejor Esto lo ponemos aquí En el lateral izquierdo Porque va a ser el lateral Que vamos a poder ver Desde esa pared nosotros ¿Vale? De aquí Así sin exponernos ¿Vale? Si lo ponemos aquí Tenemos que exponernos Vale Este Lo vamos a meter En esta posi Si lo metemos ahí Lo ven desde la ventana Tiene que ser justamente acá Si lo ponemos aquí En todo fucking medio Debería llegar Todo esto Todo esto se debería meter Con fueguito Vale, gracias A Rauni A Rauni ¿Por qué hago esto, gente? Para que el fuji No meta nada ahí Si yo rompo la ventana El fuji No puede hacer nada ahí Todas defensivas Están aquí ¿Me he vuelto un agujerito? Bueno, pequeño Me sirve Toma, era Me aguanta Me aguanta, amigo ¿Quién ha muerto? La Rauni Vale Vale Uno de video dice que está Cermitil Main lobby Acá me preguntan ¿Qué es mi lobby? Creo que uno está en seguridad Quizás Uno que está en seguridad Puede ser Quizás Otra cosa hay que atrás Uno de la ventana Tengo que esconder el puto gas En luggage Ashes arriba Apunto aquí Con el láser Vale Vale Valkyria Bien Vale Bien Tengo que esconder Que no hay nadie aquí Espérate Esto coño Eso está malado Como si me va a el putoarme Con el cañón Gente ¿Cómo se me va el cañón este? Que la verdad A esta distancia ¿Cómo se me va con el...? Joder No lo sabía Claro Te he acostumbrado a utilizar al coche Se me va mucho Con el arma Con el cañón este ¿Qué le tengo puesto? ¿El utilizador? ¿Qué le tengo puesto? Cañón ampliado A ver La distancia No, no Vamos a meterle Pero al final esto depende Tío Si vas a jugar con esta distancia Meter el cañón sin problema Vale Bien, bien, bien Sin perder Me gusta, me gusta, me gusta Fíjate que se me ha ido de la arma Y estaba controlando Estaba controlando Bueno, a ver Controlando Estaba controlando Como si estuviera disparando otra arma Es cierto No lo suficiente Es la dificultad De estar jugando Siempre con operadores distintos Que de hecho, gente Tenía una serie prevista Pero teniendo esta Más o menos lo mismo O sea, era una serie En la que iba a tener que jugar Con todos los operadores No sabía todavía el título No sabía nada Con respecto a todo eso Pero Era una serie de ese estilo Vale, de jugar así Con todos los operadores Uy, no sé qué ha pasado Vale, me lo van a romper Desde la ventana Sí, pero me van a ver Desde arriba Es que me van a ver Desde aquí arriba Voy a ponerlo todo aquí atrás Voy a ponerlo aquí Vale Lo hemos pegado aquí posible Vale Aquí tendríamos Por aquí también Sí, por aquí también Vale Aunque esto va a ser Para cuando yo esté aquí Dispare A ver dónde está Vale, sí Para que cuando esté por aquí Le pueda disparar A ver Mami Todo bien Vale Bastante mejor Bastante mejor Vale Esto justamente Aquí en todo el medio Esto aquí Vamos a ponerlo bien Perfecto Vamos a hacer una cosita Antes de que venga Vale Así Puedo cubrir ambos sitios Y este Este me lo he quedado Ay, no me Vamos a poner Windows Puedo el Windows Tenemos que defender Esta parte No sé por qué han vendido esto Rompe la ventana Rompe la ventana Si rompe la ventana El fútbol no puede meter No puede poner nada ¿Sabes? Tengo Demos ¿Tienes? Una más en la ropa Hay una persona más en el tejado Perfecto, amiga Una más en la acuada 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 Está cerrado, perfecto Cerro de mí ¿Estás aquí? ¿Puedo ayudar? No Tengo fútbol Tengo dos en la acuada Siete Eh, gente Me he dado cuenta Que me he quedado sin balas, tío De hacer pre-fight No tenía balas Tío, se me va mucho el arma este, eh Ahora, no sé que voy a controlarlo El puto arma de bollo La verdad Llevo tiempo sin jugar con él O con mira Pero, joder Se me va muchísimo La verdad, eh No sé qué equipamiento O sea, qué mejor configuración Le tengo puesta ¿Sabéis? En el... En el vídeo de mejores configuraciones Y tal Mejor accesorios No sé cuál tengo puesto Vale, por cierto 3-0 en esta de aquí Hemos hecho absolutamente nada Pero, oye, estamos ganando Esto es increíble Me parece bien No he abierto ninguno Me parece perfecto Vale, van a estar ellos En hooka Y cachimbas El mismo que nosotros ¿Tenemos una Cali viva? Pues, por supuesto Vamos a ir con una Cali Aunque el problema que tengo con Cali Lo que digo siempre, ¿no? El problema de Cali Es que al jugar con... Que mira cómo se va para arriba Estoy pensando que bien eso, tío Cómo se me dio el arma para arriba Tú, he tenido dos kills Súper fácil Pues nada, dos para arriba Pero... Y luego ya me he quedado rayado Porque tenía... Me ponía lo de baja munición Digo, ¿cómo que baja munición? He gastado todo en hacer Prefights, tal No sé qué Romper ¡Hola, cariño! De hecho, el problema que tengo con Cali Es que siempre que quiero ponerme a campear y tal Vale De hecho, siempre que me quiero poner a campear con Cali Al final la gente no entra Va súper pasiva Y en lugar de tener que campear O en lugar de campear Como lo que hago siempre En este caso lo que quiero hacer con ella No me dejan hacer nada, tío He salido por el lado contrario Me cago, tío El lado contrario Qué pena No me he dado cuenta, tío Vale, nadie haciendo Spawn Killing Te voy a querer tomar por culo, tío Si no doy, no doy Vamos a... Ahí está, me recargo bien el arma Vamos a ir directamente para allá No voy a... No voy a arriesgarme directamente Que me han ido todo Él lo he dicho Es que se lo hay más, gente Mi idea es quedarme aquí campeando Y quedaré ahí campeando Vamos a... Voy a enseñaros un spot bastante guay Que muchos de vosotros no sabréis Vale, no creo que haya metido a nadie por aquí Porque ya han pasado 40 segundos No hay nada, perfecto Vale Ha sido bastante guavete para campear Hay que incluso para mirar hasta... Incluso azules Me vuelve a caer Vale, vigil a aqua Eh, voy a meterme más hacia la izquierda Mamá ¿Veis lo que digo siempre? Que al final cuando quiero campear no me dejan Sí, no me he dejado las minas, tío Sí, no me he dejado las minas, tío Insecuridad Hay uno He got my... He's sitting in aqua Le pego que le daos, ¿eh? Close on the E-bomb Bueno, es que VG tiene dos luces Vale, aquí ya pasa mi compa ¿Qué es el hooker, pa? Ok, tengo que ir Crouch Croning Swing Vale, la verdad es que hacer eso parece una locura, eh, amigo In the corner No ha roto los alambres Se ha pasado recta nada Tengo el otro allí Tengo el otro allí No, qué pena Tengo... Gente, se ve a otro al de la derecha, tío No, le he fallado a este, tío Tiki, 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 tiki Ehm... Nada, estaba pensando, digo, ¿por dónde ha entrado la doca? La doca ha ido corriendo de... Frente Ok, bueno, hemos perdido a Cali, una pena, la verdad Lo he dicho, es que me apetece campear con ella Y pues ocurre lo de siempre Que no me dejan campear con ella, tío Vale Me gusta a mí campear ahí Mientras que se planta Y ir cortando la rotación para que nadie se ponga por ahí Vale, vale Vale, está en un cocino, un cocinita, un fuze bien increíble Que tenemos la pancha gorda No merece la pena una pancha gorda Vamos a meterla ligera Para abrir el techo Equipamiento Perfecto No sé qué dicen, amigo Que hello ni hello Vale, vale, tienen caviera Vale, un Fenrir Fenrir, Fenrir Se va a choper, lo diría que sí Vale Pues esto es un peligro porque nos pueden venir arriba bastante fácil No tenemos Claymore, creo que tenemos humos incluso con él, ¿verdad? Sí, nada Pues a ver qué podemos hacer Hay que ir arriba y con... Calma Oh, ahora me confundo el respawn, es lo contrario Y me voy a cagar vivo entero Yo, bueno Vale, uno en barra azul Perfecto A ver si es una rompeta Capcom en seguridad y Oryx es en Aqua Vale, Oryx en Aqua Vale, vale Vamos para arriba Mides ir y medio para VIP Vale Mides VIP y obviamente pues hacer que vuele todo Oryx extract Oye, primero dan info, eh Me gusta, a ti, me gusta Me gusta Soy muy lento, eh Vamos a poner esto aquí para directamente abrir el suelo Tengo drones, creo que lo he roto Me cago un día, no tengo nada, eh Pues aquí hay que tener un cuidado que te cagas tú Todo vivo Vale, hay que abrir y limpiar a esta gente tú A ver si viene uno para acá Pensando que ya estoy dentro Viene ya para acá, vale No, es que no sé por qué atacan directamente abajo, tío Que me tengo vídeo para la cabera, tú Vale, vamos a sacar a esta persona de la rotación O sea, persona de aquí de rotación No va a ver culo Esto para acá No va a ver culo Vale, ¿es un bathroom o qué? De baño lo he hecho yo ahora ¿Es un bathroom? ¿Tengo 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 que saber la última posición? No, no ¿Tengo que servir? Sí, servir ¿Tengo que matar tú? Muy buena, muy buena Joder, he tirado fuces perfectos, eh Le he hecho tirar los fuces perfectos, tú Los fuces perfectos los he tirado, tú Para que trabajen de rotación Roto escudo Le he pegado al del baño No podía huir porque estaban atacando principal Y el último, como has visto Vamos a sacar a mi pana Y el último he hecho que sería de esa zona de almacén Para que es correr hacia el enemigo O sea, su enemigo Además dáselo a este que lo ha hecho muy bien Muy bien el equipo, eh Bueno, ¿me suben o qué? Sí, ¿no? Vamos a ver qué tal Vale, me suben Perfecto, gracias ¿Cuánto me dan? Porque 92 Claro, tras haber perdido Más 2 Por rango He puesto grango Rango, rango Vale Perfecto, vamos infinitamente mejor Que en la temporada 1, ¿vale? Vamos muy, muy bien También tengo muy mala suerte Vamos prácticamente sin calentar ni nada Pero bueno Vale, voy a poner aquí los que han muerto Para ellos saberlo Apenas ha muerto Kali Así que eso ha estado increíble Tenía miedo de la cabera, tío Y efectivamente la tenía ahí al lado La asquerosa ¡Asquerosa! Tenía Tenía la maldita cabera ahí al lado conmigo pegada ¿Tú te crees, tío? Si la asquerosa No hay sitio para estar, no Digo Personalmente la entiendo O sea Lo que no entiendo es por qué mi equipo Ibe directamente todo abajo ¿Sabes? Y además se había dado cuenta Todos desperdigados Uno por principal Otro estaba atacando Bueno Todos creo que iban por la zona de No, uno por seguridad Y otro estaba en la posición de azules Y digo, no, no sé Va muy suelto Con una cabera suelta No sé, no sé Pero bueno ¡Amigos! Seamos dos partidas La primera perdida por, bueno El equipo Lo que hay, la verdad Y la segunda pues ganada Pues también Por el equipo La verdad Vamos a ganar por el equipo Cuando se dice Se dice Ha jugado muy bien el equipo Sobre todo muy comunicador Y eso, ¿verdad? Muy guay, ¿eh? Muy bien Lo he dicho Ya pondré bien todo esto De hecho, podríamos aprovechar Y ponerlo todo así La verdad Bueno, ya que estoy Puedo poner algo para todo el mundo ¿Verdad? Si puedo poner para todo el mundo Bueno, pues Vamos a poner para todo el mundo Esto no se puede poner para todo el mundo ¿Verdad? No Las básicas no se pueden No hay problema Eso es que la otra vez Tuve que hacerlo yo de primera Tío Lo tuve que hacerlo yo Así manualmente Para todos ¿Ves? No, tampoco Las que son básicas Nada Pues Una que está así guapita Es que son todas una mierda Son todas Un tremendo mojón La verdad Me pongo esta Venga, va Equiparen todos Vale Bastante mejor así, la verdad Que no verlos todos De la otra Pero bueno Gente, lo he dicho La semana que viene Me iré de vacaciones Vale, pues no lo he dicho No lo he comentado La semana que viene Me iré de vacaciones Intentaré dejar Esta serie Y la de Road to Champions La dejaré O sea, intentaré dejar capítulos No lo sé La verdad Voy a ver qué tal Es que tengo muchísimos gameplays Tío He grabado muchos gameplays Y no les doy salida Porque estoy todo el día Subiendo O sea, lunes, miércoles y viernes Espermadez Martes y jueves Road to Champions Entonces pues no tengo ahí ¿Sabes? Pero de momento Llevamos Eh Llevamos Tres vidas Hemos perdido a cinco operadores Pero llevamos tres vidas Creo que está bien La verdad está bien Sí, está bastante bien La verdad Pero tú Vaya fuza que le he metido Al del baño Pum, 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 pum Iré sabiendo Vale, digo Horis muerto Que hubiera muerta Digo, no debería haber Nadie más aquí arriba No debería Mínimo un punto Tienen que estar dos personas Sí, efectivamente Digo, le pone el Biusu Ah, encima tenemos Las vidas extras de esto ¿Sabes? Entonces tenemos estas vidas extras Y esto para la gente Que no lo sepa Es Pues justamente eso Si me sale Por ejemplo La cabeza de Capkan Y Capkan está muerto Lo revivo Si me sale la cabeza de Capkan Y Capkan no está vivo Perdón Y Capkan está Está vivo Pues esas vidas Se desperdicia Pero esto Las otras doce vidas Que me han quedado por gastar Se quitan ¿Vale? Es decir Las voy a quedar tal cual ¿Vale? Las voy a quedar O sea Bueno, me refiero Las voy a malgastar ¿Vale? Es decir Tengo opciones ¿Vale? Venga Cuando yo quiera revivir Tengo que revivir A todos los que pueda Si no puedo revivir a más Se desperdicia ¿Vale? Creo que es lo mejor Lo más justo Porque ahora mismo Si no Tener doce vidas más extras Porque Porque joder Es que he salvado a todos He salvado a todos Y todavía me sobraban Doce vidas Creo que he salvado Una locura Mucha locura ¡Amigo! ¡Venga, abre! Me va a encantar Cuando esto lo pongan De manera definitiva La verdad O sea que esto funciona De verdad ¿Sabes? Esto Que esto funcione Y todo eso ¡Vamos ya! ¡Vamos! Por cierto Desde aquí Ya que estamos Me encantaría Que cualquiera de vosotros Que vaya a comprar Algún tipo de videojuego Algún accesorio Para console y tal Si puede pasarse Por el neva A través de mi enlace Me ayuda enormemente ¿Vale? Ya que Yo como tal Cobro de ahí mensualmente ¿Vale? Me llevo un pequeño porcentaje De lo que vosotros os gastáis Así que lo he dicho Si compréis desde mi enlace Yo os lo agradezco muchísimo ¿Vale? O si no Oye Hacéis lo que hago yo muchas veces Bueno lo que hago siempre Tengo un marcador Con el neva directamente Con mi link ¿Vale? Así directamente le doy Y ya me lleva directamente A comprar el neva con mi link Y nada Y nada Esto no funciona Venga hombre Que quiero jugar Vamos No tengo tiempo Que perder Vamos Gente posiblemente Me ponga a grabar La serie de Rankers Premadez En directo En Twitch ¿Vale? Ya que estoy con los trop y tal Ya que es que lo digo O sea Para mañana no me da tiempo Porque necesito una hora y media Dos horas para grabar Aguas se abrieron Porque allí estaba Iba a decir Noé Tú por la cara Moisés ¿Por qué digo eso? No sé La verdad Esto es una locura Hola Mr. Flecha A ver si es español Yo creo que sí Hola my friend Hola, hola ¿De dónde estás? Portugal Oh, nice Que secretario Ronaldo Cristiano Ronaldo Si Si ¿Sabes Barajoz? En España Barajoz Barajoz En Extremadura Oh, ok, ok It's close to Elbas Do you know Elbas? Elbas, yes Yeah, ok, ok Es que Elba Eh, eh, eh My friend Tranquilito, eh No, no No me quites un glitch Es que, ¿sabes qué pasa? Bueno, que a veces que me encuentro un portugués ¿Qué es lo que? ¿Cómo así? De hecho, que a veces que me encuentro un portugués No sé por qué hay gente que dice Que los portugués y los españoles Nos llevamos mal Cuando es todo lo contrario Nos llevamos súper bien, la verdad Eh, pero súper bien, la verdad ¿Qué ves que me encuentro un portugués? Digo Hermano, ven aquí Abrazame Y a tu mujer con bigote Trae, trae la bala Y una balacita Mujer con bigote Nah, es broma Eso porque antiguamente Bueno, antiguamente Bueno, hoy ya en día no Antiguamente Las mujeres portuguesas Tienen mucho bigote ¿Vale? Solo lo veáis Solo lo sepáis Todas esas cositas Un poquito de meme y todo eso Pero bueno He dicho eso de Digo Doy un nuevo Badajoz Porque Badajoz es donde yo vivo Y Badajoz está Frontera con O sea, frontera con Portugal ¿Vale? Ay, bitch Ya me cago en diez Vale Ataque He invitado lo que yo quería jugar Pero un boche Vale Vamos a ver Que puedo elegir por aquí Gracias Gracias compañero La verdad Muchísimas gracias Falking Por la aplicación Me viene muy bien Podemos coger una Twitch Y quitarle montaña No, amigo Está muerto Voy a coger una Twitch De hecho que Badajoz está Frontera con Portugal ¿Vale? Porque literalmente Badajoz Está a cinco kilómetros ¿Vale? O sea, a cinco kilómetros De la frontera De hecho, como dato Antiguamente Se Se traficaba con café Se iba de aquí para allá De allí para acá Y se traía café ¿Vale? Y se Eso Se negociaba con café Como tal Iba la gente En bicicletas Y tal Evidentemente Iba en bicicleta Es que no No me sale la palabra exacta Tío No traficaba No sé cómo es la palabra exacta Pero bueno Es que le he dicho que la gente Iba en bicicleta y tal De allí para acá Porque allí está mucho más barato Y eso Si no recuerdo Y pues eso ¡Epa! Tiene un mutecito Vale ¡Portugal! ¡Portugal! Son otra chanca Me piro por aquí Hasta luego ¡Vampiro! 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 Vale ¡Hostia! Me ha visto a mí Míjole Esto es un mute Vale Perfecto Vale Pues a ver ¿Qué tal? Vale ¿Qué tal? Tic, tic, tic Haciendo de contrabando Esa es la que yo buscaba Bueno Ok, ok, ok Eh, me ha servido con las piedras Haciendo de contrabando ¿Vale? Gente así Desde allí para acá Vale Estupendo ¡Ah! ¡D! ¡Qué lo que! ¡Playero! ¡Qué lo que! ¡No es mi guardia, amigo! ¡No es mi guardia! ¡No es mi guardia! A ver ¿Me puede hacer algún control punk Alguna vez? Obviamente Bueno, no lo que ha puesto Metido Máquina ¿No está el drone? ¿Sab, sab, sab? No lo veo, ¿verdad? No está aquí ¿Eh? Tienes que lo que metió Vale Uno fuera ¿Tú que no aprendís? Vale Vale, vamos a caer Está aquí ¡Nice, amigo! ¡Nice, nice! ¡Nice! ¡Vale, que te va a romper, amigo! Vale, no, no puede ¡Oh! No puedo moverme Ok Le pego Me da ayuda Last night Last night Last night Before Nice ¡Ay, no me da ayuda! Claro, porque no le he quitado No sé cuánto había Hay que quitar la hora, la verdad Con un pichito Y pip, pip Bien, vale Lo he dicho, gente, al final El tema de los spawn kills Es raro que me coma uno Pero me pueden hacer, obviamente, ¿vale? Me lo he dicho Siempre estoy muy atento Al tema de spawn kills Tal Si no estoy muy seguro De mi puntería O lo que sea Espere un poquito ¿Vale? Seguramente eso Vale, que vamos, vamos, vamos ¡PORTUGAL! Y lo he dicho, gente Que al final Al menos en Badajoz Sí, yo creo que en toda España ¿No? Tenemos bastante cariño Con los portugueses Aquí, especialmente en Badajoz Porque esta frontera con frontera Hay muchos portugueses Que vienen aquí ¿Vale? A pasar el día O a comprar O a hacer las cosas De hecho, en Elbas Que es donde yo he dicho No hay cine Entonces, lo que hace la gente de Elbas Es... Venir aquí ¿Vale? Al cine aquí de Badajoz O... Bueno De hecho, tenemos un centro comercial Que es donde estuve yo trabajando En el último trabajo como tal Que se llama El Faro No es porque esté al lado del mar Ni tal No, se llama El Faro Simplemente Y... Pusieron un cine hace no mucho tiempo Igual hace unos 3-4 años ¿Vale? Pero bueno No mucho tiempo Y es un centro comercial súper grande Creo que... Centro comercial de los más grandes de... De Europa No lo sé La verdad Es bastante grandecito No lo sé Igual me lo puedo dar el metano Pero no Sé que es de los más grandes Y tal así de algún lado Y... Y eso La verdad Y vienen muchos portugueses Se me... Pero bueno Cuando escucho portugués Pues lo entiendo más o menos Bastante fácil Porque al final Estamos acostumbrados A escuchar portugueses y tal Vale 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 Tiene un mute No hemos sacado mucha información Vale Vale Uno fuera Ok Hay break de... De... De bandit Vale Vale Vamos a ver Lo siguiente Vale Hemos sacado bastante infarto de eso Oh Visual stars I destroyed this bandit Wait Oh I can't I can't Wow No pude Fallé Fallé Perro Posición discuerta por enemigo Ah por cabera Tengo que irse en caja Es careful No puedo moverme No tengo una buena posición Tengo demasiados puntos abiertos Ya 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 Lo sé Lo sé Oh Oh Nice Se ha muerto Sí Qué bueno No me lo esperaba Se ha tirado justo en el momento Que se ha de mirar Se ha tirado justito Y aflota igualmente tú Wait 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 Alcandrone Alcandrone no Alcandrone no Alcandrone no Justo me piquea desde ahí Me hace perijar La madre que me puto parigo Tío Mira esto No la has impuesto No la has impuesto No la he visto No la has impuesto Estaba Fallo mío ahí Eh Otra vez la he pegado Eso La pasé por aquí Es una ley impuesta Tío You can go in We can see the door Quedan 15 segundos Quedan 10 segundos Que pena gente Yo podría haberlo hecho mejor La verdad Lo ha hecho bien Lo ha hecho bien El capullo del ese Gente Como ha salido pedido C4 Tú La madre que lo parió Vale Igualmente bien Vale Vamos a pillar Vale Twitch ha muerto Lo pongo por aquí Twitch Twitch Vale Van a estar en la otra Pochichione He inventado un bleach No puedo coger un montaña Una finca Podemos incluso utilizar Una no Va con una no Va así por Perdón La marco aquí Va con una no Va Así nos la quitamos De el medio Vale Esto vamos a marcar Aquí que ha muerto Mi pana Mi pana Twitch 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 Mira que ha sido Bastante buena Y tal Uy Por cierto Twitch ha muerto Ya del tirón Era la última vida Que le quedaba Twitch no puede ser jugada más Twitch no puede volver A ser jugada más Ha muerto para siempre Para los Anales De la historia Ya ha muerto Tren peces Es un buen personaje De verdad Vale Vamos a ir nosotros Pusando un poquito más A jugar agresivo ¿Vale gente? Un poquitico No me importa perder la knock Me apetece jugar A que agresivo ¿Qué tenemos? Esto Esto Y esto ¿Qué más hay con esto? Me decía que abajo Es que no puedo abrir ahí Tío Aquí Pasa que no puedo abrir ahí Vale Están aquí arriba ¿Verdad? Sí Vamos a probar un ruseo Gente Si sale bien guay Si no pues nada ¿Vale? Lo he hecho Vamos a probar Nada para acá Nada para acá Están ahí arriba Tengo aquí al lado Tío Tengo ahí al lado Tío Ahí va Iba a meterme Para ahí Ya no puedo Y por aquí no puedo Tendré que tener una granada aquí Y que esto se rompiera No se vengo para acá No puedo Que va a acabar No Madre mía Se lo pego en un huequito Para yo pasar Me ha jodido bastante Vamos a entrar desde abajo del todo Vale Es que como me he confundido del sitio Vale Qué susto Me ha pegado este tú Mamma A mí me cago entero Te digo Me cago entero Me cago entero Me cago entero Me veo que esto ha sido De punto para arriba Capilete Tengo aquí a la calle En la calle En la calle Están ahí Están ahí Vale Estamos justo en esta esquinita Ah, porque no tiene abierto eso Digo, es que no tiene sentido que sea ahí Claro, tiene sentido si no han abierto nada Bien ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Juja! ¡Juja! ¡Sácate un pequen! ¡Que sumo! ¡Que tum! ¡Vámonos! Vale, defensa Pillamos una mira aquí de estas golosonas Ay, a ver también mira Pues no, mira golosonas no podemos Vale Una caviera Caviera, caviera Una caviera No, no hay una caviera Venga va, perdón Gojo está vivo Sí, ¿verdad? Sí, vale, Gojo no murió Gojo is alive Gojo está preparado para matar ¡Para morir! Vale Venga Viene esta ronda Sería bastante bien Sobre todo esa cabera y juguetona Que caber que cojones hacía esa ahí En lugar de ir a por A por la AS Que es la que ha hecho el vídeo al principio Vale, listo Listo Venga, yo cierro por acá Esto me va a cerrarlo entero Sí, me va a cerrarlo entero Los cerramios entero Venga cerramos esto entero Y nos piramos para ahí ¿Vale gente? Ay, sorry So sorry, so sorry Your microphone is so low Sorry Sorry, no, no Sorry, sorry Don't worry I carry this game Don't worry, don't worry Sí, no se ve que me está diciendo que no hiciera eso, la verdad He reforzado porque no sé el nivel que hay B, por ejemplo O sea Ah, bueno, esto sí lo voy a hacerla bien Vale, es así No, no, bueno No, eso posiblemente va a ganar Ya puedo hacerme aquí un Ace Si no esto No, que eso van a trabajar solamente Vale No No Y lo mata justo Sí, tío, qué pena Lo mata justito Pero esto, el jacán no me importaba Porque lo podía Lo podía evitar bastante fácilmente, tío Qué pena Podría haber cogido la príncipe Va a ser que estoy acostumbrado a ir a siempre Y si aquí es cerrado De normal se abre Bueno, depende de cómo quieras jugarlo Solo cerrado porque viendo el nivel tampoco He visto que hubiera mucho He's running you Listen Before inside Will you listen Coming Nice One more on P4 Oh, se me han comido Oh, qué pena Qué pena Oh, hostias Oh Nuestra vez Venga, va, gente Esto hay que remontarlo, eh Por los Por los Mispana Wow Lo matar, wey Vamos a poner aquí que ha muerto Mispana Cabera Y panita Cabera Venga, ¿dónde vamos? A defensa Hemos cortado A primo Eh, nos quedamos por ahí por fuera Lo he hecho Fue en counter Cabera de De hecho, si os he dado cuenta Está beta y miento de eso Tendría que haber cogido el arma El arma principal, tío Pero bueno, no estoy acostumbrado Lo he cargado De uno Eh, ¿qué pillamos, tío? ¿Qué pillamos, dude? Un multe Un multe bastante Putente No me apetecía Mute entre tú y yo, eh La verdad No me apetecía No me apetecía Pero bueno He dicho Que yo que arregleaba Este juego Quería decir Esa ronda Al final Nada, tío He hecho, gente Se escuchaba muy bajito A ese tío, eh La verdad Se escuchaba Muy bajito Y además He dicho Lo siento, tío Te he escuchado Muy bajito He escuchado al otro Yo pensaba que era la música Del juego Se escuchaba Hay algo Se escuchaba ahí Alguito Tómale Tómale Vamos a coger esto Y ahora seguimos con nuestras vainas Vale, así Abro yo aquí Abro yo aquí Antes de nada Vamos a poner Los bootes Tú, los bootes Hay que entrar Una referencia De la ventana Pero bueno Incluso podemos Quedarnos aquí arriba Joder No he puesto Ni mute Viene Qué la verdad, tío Voy a quedar aquí No sé dónde Puedes mute La verdad Vamos a un poquito Cúbrele No viene Para ir Una asa salvaje Cuidado Ay, al final Encerrar ese Pues sí Pues muy bien La verdad Además Esto es para Para mutear Para información De eso Este para que no Entra aquí Los drones Ah, sí Vale, si está El bander Coño Al final Encerrado ese Pues vale ¿Me ha muerto? Vale Bien, amigo Bien, bien Vamos a jugar La quinto safe Vas a ver este mute Que si no Me hubiéramos todavía Me llenar las escaleras Está aquí En estudio Tras metros Ah, y se ha encerrado También ese Wow ¿Por qué ha encerrado eso? Vamos a recargar esto Que está todo sin recargar ¿Verdad? Sí Bien, mi pana Bien Yo aquí Todo guiñado Gente Ya vamos rotando Bien, amigo Bien, bien Lo he hecho Esto hay que ganarlo Este posible Sin perder Estos operadores Bien, mi pana Para Es que gente Viendo el nivel Que hay En estas partidas Según la partida Pues digo Vale Tú me sigo pensando Lo de la rotación Era coger Si eran igual Digo Vale Ok Una solilla Que está viva Vamos a jugar con ella Bastante agresivota ¿Vale? Juguemos con ella Bastante agresivota De hecho Un silenciador Para que no sepan De donde le disparemos Porque vamos a jugarle Bastante agresivo ¿Qué tenemos? ¿Una cámara? ¿Nosotros? ¿Una cámara? ¿Una cámara? No, gracias Vale, bien, amigo Bien, 3, 2 Esto hay que al final Y quitarlo, ¿eh? Hay que finalizarlo Aquí como Como somos unos maques Venga, va No podemos abrir Pero, bueno No, chaval A ver cómo defienden esto O sea, cómo refuerzan Me lo he dicho Porque aquí la defensa Está ya más que Escrita, vaya Está más que dicha Se refuerza en el medio Se abre el de la izquierda El de la derecha Si querés abrirlo Se acaso Y me disparo, ¿eh? Vale, bien Pero bien Pareda asegurada Vale Vamos a poner este Aquí Perfecto Vale, bien Bien, vale Vale, vale, vale He subestimado a mis panas Esto habría que abrirlo No lo he abierto Perfecto Vamos a abrir todas las ventanas Tanto cristales Como suplementos Se abre uno Pues para yo escuchar Solamente todo Vale Esa es buena, amigo Vale Voy a jugar Voy a jugar agresivo Lo siento mucho, ¿eh? No importa matar a Sol La verdad Vale Camino para estudio Estás muerto Pues amigo A chuparla Ay, es verdad Que no puedo utilizar La habilidad Hasta que está a tope Aquí de momento No viene nadie Vale, vale Ya no pasa Vale, tres para allá Vale Hay tres Estoy droneando ya Pero eres vigil Casualmente No viene tanto para aquí Hay que para allá ¿Lo amigo? Vale Tú scampi, fíjate Scamp, scamp Vale Me conecté Recargando Cruyo, es opalda ¿Dónde? ¿Es en you? Nice Las on Los on main Estos Vale, piquemos Vale Me tiene en ángulo Vale, vamos a coger desde aquí Bien Bien, amigo Bien, bien, bien Lo he hecho Ha sido muy bien Actuado por el equipo O sea, muy bien actuado Eh Zedas muy defendibles Justamente el principal Todos para allá Todos para allá En fin No va a estar quejándose De que todo el mundo Está chequeando Qué asco de Llorones Coño, llorones Quejate para ti mismo Fácil de encontrarte Ay, esta gente Claro, es que está tonta Vamos a dárselo a A este A mi pana Portugués Y a Ay, es que me hubiera gustado Han sido buen equipo Han sido buen equipo La verdad Buen equipo Bueno, venga, va, amigo Va, va, va ¿Cuántas veces hemos muerto? Dos, vale Ah, perdón Si yo lo que era esto Otro, vamos Orito Cinco Somos muy buenos Eh No, bueno Simplemente Ay, Dios mío Hace mucho tiempo Que no me ilusiono Al subir de rango Tío No sé Creo que se te quita Un poco la gana De todo Cuando Como que alcanzas El rango máximo Del juego ¿Verdad? Es como Mira la que Y se te hace fácil Ese aspecto Y tal Es como Que pena O sea, os lo juro Me gustaría tener Esa ilusión de nuevo, tío De... Me acuerdo en su momento De... De subir de rango Y de decir Hostia, bien Por fin No sé qué Nada, tío Estoy muerto por dentro Ese aspecto con esto Con esto, tío Es que pena Es una pena Es una pena La verdad Es una penita Pero bueno Gente, creo que bastante bien El día de hoy, eh Creo que bastante bien La verdad Tómalo Podemos hacer una última Podríamos hacer una última Pero voy a ir un poco ajustado De tiempo Es que voy un poquito ajustado De tiempo Ya es la una y media Tengo que editar todo Tal, no sé qué Tengo que subirlo Meta el subo Tengo que hacer la comida en casa Claro A ver si pensáis Que soy aquí tu última Tío Que casi que sí Gente, he puesto ya aquí Los que han muerto Los que han sobrevivido Bueno, aquí lo he dicho Está la lista actualizada En principio, vale Han muerto 4, 5, 6, 7 operadores Vale, han sido Jink, Therma Isolation, Thor Kali, Twitch y Cabera En el día de hoy Vale, este nuevo episodio Creo que es De Request Premadeath Tenemos Una vida por plantar De la primera partida Como tal De la segunda partida Tenemos dos puntos por ganar Vale En este caso mejor dicho Por el rango Que hemos subido de rango Y otros dos puntos Por subir de rango En esta última partida Vale, total de 5 puntos Vamos a salvar A Taca, 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 taca Taca, taca, taca ¿A quién salvamos? De estos que hayan muerto 5 Una Jink vamos a salvarla Así que venga Una vida por aquí Tenemos los que dan 4 Kali no Claro, realmente A los que han muerto Prácticamente podemos salvar De los que han muerto Vale, un Thermite Me gustaría salvarlo En caso de que pueda Vale, me quedan 4 vidas ¿Dónde está Thermite? Thermite aquí Vale, aquí, vale Me quedan 3 vidas En defensa Una cabera Quiero rescatarla Cabera, cabera Cabera, cabera Aquí, vale Me quedan 2 vidas Y Twitch Ya no puedo Porque ha muerto El tirón, ¿verdad? Efectivamente Me ha muerto Ya todas las veces Twitch, Twitch, Twitch Twitch, Twitch Un Lesión si puedo Estaría increíble Un Lesión Perfecto Vale, me queda Una vida Si no estoy pensando mal Y de los que han muerto Igual una Thor Vamos a ver una Thor Porque de todo lo que hay Una Kalino Quiero salvarla Sí, una Thor Ya está Vale, gente 5 vidas Pues aquí tendríamos El día de hoy ¿Vale? Así que esto dicho Vale, Thor Ahora miraré por aquí Los que han vuelto a salvarse ¿Vale? Pero bueno, mi gente Sin más Por supuesto Like arriba Para que siga contando Para las vidas Compartan Que aunque eso No se puede contabilizar Ayuda y mucho Para los videos Para que se posicionen Mucho mejor Pónganlo en comentarios De la gana Increíble La verdad Es maravillosa serie Se me abre el culo Al empezar la serie Se me cierra cuando acabo Así es esto Lo que sea ¿Vale? Amigos Nos vemos Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más videos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último video subido En mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes